Yo quiero hacer una exhortación a los varones Te iba a decir que si puedes, pero no, no, aunque no puedas Realmente si en tu corazón está un deseo de tener un encuentro cercano Un encuentro personal, así directo con Dios Por favor inscríbete para la siguiente semana El jueves es un preencuentro, aquí estamos un ratito Y luego el viernes en la tarde nos concentramos en un lugar Estamos aquí, nos vamos a un hotel Es algo que no habíamos hecho en la congregación antes Pero realmente es algo de lo que te enamoras realmente Probablemente después de no sé cuántos años de cristiano 30 años o más, 30 y tantos Probablemente pudiera decir que es la experiencia más poderosa Que yo he visto que puede haber en la iglesia Para impactar la vida de una persona Ahorita alguien me preguntaba cómo está mi hija Y yo le dije se me hace que no la vas a reconocer Cuando salga del encuentro, no la vas a reconocer Por cierto que a los papás o a los esposos o hijos que tienen mujeres allá en el encuentro Allá está Fede en el módulo de información Y ahí les va a estar recibiendo la correspondencia Que les van a hacer llegar Ahí les pidieron que hubiera una correspondencia Entonces por favor ahí es el lugar para dejarla Y es el lugar también ahí para si tú varón Sientes en tu corazón que este mensaje Esta es una oportunidad para ti Para ser sacudido, para ser impactado Ahí directamente, directamente por el Espíritu Santo Por favor anótate ahí Hay un par de personas, un par de varones Que esta semana me dijeron yo voy a, yo quiero estar Yo voy a estar, no me lo esperaba Que me fueran a decir ellos eso Pero qué gusto verdad, bienvenidos Entonces por favor ten esto en tu corazón Y si es, si es algo que el Señor ahí te ponga Por favor haz caso, haz caso Entonces bueno, pues los veo a todos muy serios No sé por qué pero Entonces voltea por favor con el que está a tu lado No, no más bien con el que está atrás de ti Y dile qué bueno que estás aquí Qué gusto que estás aquí Voltea ahí y dile qué gusto, qué gusto Bienvenido, gracias por estarme cuidando las espaldas Gracias por cuidarme las espaldas Muy bien Pues, muy bien Pues este mes comenzamos con un nuevo Comenzamos con un nuevo Una nueva serie se llama el ingrediente activo Y el ingrediente activo en la vida de un cristiano A qué crees que se refiera El ingrediente activo en la vida de un cristiano Cuál será, cuál será ese ingrediente activo Que debe de haber, este Perfecto, quién dice, la señora Conchita Qué bárbara, no como siempre Muy acertada, qué barbaridad La fe, es un ingrediente que no puede faltar Faltar en la vida de uno, de un hijo de Dios Porque o de un hombre cristiano O de un hombre que tiene ahí un, vaya que sabe Que Dios es real, que Dios existe Que tiene un propósito y un plan para cada uno De nosotros La fe es el ingrediente activo ¿Por qué? Porque miren sin fe es imposible agradar a Dios Dice la Biblia Pero con fe todas las cosas son posibles Todas las cosas son posibles El Señor Jesús dijo si tuvieran fe Así como de un, como del tamaño de un granito de mostaza Iba a conseguir la, el granito de mostaza Para regalárselo a cada uno de ustedes Pero pues ya me fue imposible por esta cuestión De los encuentros, andábamos muy ocupados Pero si se portan bien el año próximo Dios mediante lo haré ¿Ya se lo dieron? Ah sí, quién sabe si lo tengan todos Pero es una cosa microscópica Pero si aún de ese tamaño tuviésemos nuestra fe Seríamos capaces de decirle a la montaña Monte, quítate y échate en el mar Y la montaña se echaría Obviamente que no es como aquella viejita Ya que tenía una montaña ahí en frente de Allá en Acapulco Y había una montaña en frente de su casa Y que ella quería ver la bahía de Acapulco Y estaba el monte ahí y era cristiana Y leyó este pasaje de Mateo Y le empezó a decir al monte, quítate Y échate en el mar verdad Y luego se quejaba con el pastor Y le decía pues es que la montaña no me obedece Pero es que cuando dice montañas Ese monte pues son esos problemas Y esas situaciones y esos retos Que de repente se ponen ahí en tu vida Y que parecen unas montañas Inexpugnables verdad Que están ahí y no nos dejan Y no nos permiten pasar Pues a eso se refiere Estas palabras de Jesús A echar esos montes Esas montañas al mar Verdad y así sería Así que entonces es muy relevante Para Dios este concepto de la fe Saben que incluso un hombre Que se llamó Abraham Cuantos han oído hablar de Abraham Le llaman el padre de la fe Porque saben que cuando en sus tiempos Ni siquiera había ley No había una ley No había Biblia No había una ley de Dios Que dijera esto está bien Y esto está mal Si haces esto te va a ir bien Si haces esto te va a ir mal Si haces esto vas a ser justo Y perfecto y recto Obediente delante de mis ojos Y si haces lo contrario Si haces lo negativo Si tu corazón se inclina al pecado Pues entonces no vas a tener Parte conmigo en el reino de Dios Entonces no había ley Y sin embargo a Abraham Se dice que fue un hombre justo Ahí empezó ese dicho Ahí en la Biblia Que dice que el justo Por la fe vivida Abraham era un hombre justo Entonces como puede ser Un hombre justo Que quiere decir obediente Perfecto, recto Todo el tiempo Si no había ley Si no había un parámetro Sobre el cual regirse Y nada más dice que Ahí en la Biblia Que la fe de Abraham Le fue contada por justicia Cuando tú tienes fe Cuando tienes la fe correcta La fe centrada La fe ubicada La fe en Dios La fe de Dios Entonces tú La palabra de Dios Casi te califica Te palomea como justo Así que entonces Que impresionante Hay varias definiciones De la palabra fe Tú buscas ahí en el diccionario Buscas ahí en Con el tío Google Y este Y te va a decir Varias definiciones De fe Pero la más aceptada Es la de Hebreos Que 11.1 Que dice La fe Es la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Es como una confianza Una certeza Una seguridad De que aun cuando No estemos viendo Las cosas Nosotros las estamos viendo Como si lo fueran Como si fueran reales Como si fueran hechas Entonces es la certeza De lo que se espera Una convicción Una convicción De lo que no se ve Yo les quiero hablar Este día Que comenzamos Esta nueva serie De el ingrediente activo La fe Les quiero proponer O les quiero dar Una definición propia Que yo tengo de fe ¿Cuántos quieren escucharla? ¿Le si? Que bueno Que bueno que levantaste la mano Porque de todas maneras La iba yo a decir Pero este fíjate Que dice que En esta definición personal Que fe es la vía O es el canal O es la escalera Que conecta el cielo Con la tierra Es un Es un Como una escalera Como una vía Como un túnel Como un canal Que conecta El cielo con la tierra Es como una escalera Que es invisible Digamos para nosotros Pero es perfectamente real En el mundo espiritual Digamos por esa escalera Suben nuestras peticiones Nuestras demandas Dice ahí en la Biblia Las cosas que le expresamos A Dios Las declaraciones de fe Nuestras Y por esa misma escalera Pues bajan las bendiciones Y las respuestas de Dios Para nuestra vida Los recursos del cielo Bajan por esa escalera Hasta nosotros Y como para que no piensen Que pues que yo me saqué De la manga Esta definición Les voy a dar Un par de fundamentos Bíblicos Hoy en la mañana En la Ahí en el En el diplomado Estábamos platicando Que es necesario Que cuando alguien Diga algo Acerca de Dios Acerca de la Biblia Pues lo Nos sea algo Fundamentado Acuérdense que aquí En la congregación Jamás hablamos De que yo creo Yo pienso Pues no, no Decimos lo que Lo que dice La palabra de Dios Porque esa es la verdad Entonces por eso Quiero fundamentar Esta definición Mía De que Que es la fe Alguien pudiera Decir la palabra Clave Ahí de toda esta Definición mía Personal La fe que es No, bueno Eso es lo que dice La definición De la vida Es cierto Verdad Yo estoy Tengo una definición Muy sencilla Que nada más Con una sola palabra Se define Una definición De fe Que les acabo De dar Que palabra Sería la palabra Clave No, mírense Perdón A lo mejor No me estoy Explicando bien Pero fe Igual a escalera Fe igual a escalera Una escalera Por la que suben Mis demandas Y mis peticiones Mis declaraciones Al cielo Al reino Al Señor Y por una escalera Por la que bajan Las respuestas De Dios Los recursos De Dios Para mi vida Eso es Lo que estoy Tratando de Expresarles Si me estoy Explicando Fíjense Fíjense Primero Hay dos pasajes En la Biblia Que apoyan Esto que yo Les estoy Platicando Está No vayan a decir Es que el pastor Dijo que la definición De Hebreos 11 1 No era Corre No, no, no Es la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Totalmente Absolutamente Cierto Pero una definición Muy coloquial Muy, muy, muy Aterrizada Muy Digamos Este Muy actual Sería Pues esto es como Una escalera Por donde Suben y bajan Las O tengo La relación O el contacto Con Dios Fíjense Les quiero leer Un par de pasajes Uno está en Génesis 28 En el primer Génesis Es el primer Libro de la Biblia Como ustedes Lo saben Otro pasaje Similar está En Juan En el capítulo Bueno ahorita Lo vamos a ver Pero quiero Primero platicarles Un poco Lo de Génesis 28 Es la historia Es la historia De Jacob Cuántos han oído Hablar de Jacob Bueno aquí tenemos Un Jacob Pero Pero ya hay Algunos que a lo mejor Ustedes conocen Pero Jacob Tenía un hermano Que se llamaba Esaú Esaú Era el hermano Mayor Al primogénito O al hermano Mayor En una familia En aquel tiempo La ley decía Que le Pues era el ganón Verdad Ahí entre los judíos Porque Le tocaba El El doble De la herencia De lo que le tocaba A los demás Cuántos primogénitos Hay aquí Primeros nacidos Ahí en su familia A ver Mantenga la mano Ahí en alto Los primogénitos No pues Ustedes hubieran sido Los ganones Si hubieran nacido En aquel tiempo Entre los judíos Si hubieran nacido Entre los pueblos Que no eran Judíos Que no eran Israelitas Fuera de ahí Les hubiera ido Como en feria Porque a los primogénitos Los ofrecían Como sacrificio A los dioses Y los pasaban Por fuego Han visto los pollos Hacía la leña Que les van Bueno Hagan de cuenta Entonces bueno Este Así que entonces A los primogénitos Y total que Jacob Pues Tomó la primogenitura De Esaú Para lograr La bendición De su papá Claro que cuando Esaú Se enteró El hermano mayor Pues se enojó muchísimo Tú hubieras hecho Lo mismo seguramente Y amenazó Con matarlo Así que entonces Salió Pero si Corriendo Jacob De ahí De su casa Porque tenía La amenaza De su hermano Que lo iba a matar De su hermano Esaú Y se fue Lo mandaron Sus papás Lo mandó Lo mandaron Sus papás A la tierra De ellos De donde habían venido Para allá Lo mandaron Y en el camino Jacob empezó A tener ahí Hubo como un proceso Como algo Que Dios Empezó a hacer En su vida Una de las cosas Que pasó Con él Es que Tuvo un Pues como una visión Verdad Este Él veía Que Estaba en Pleno desierto Verdad Es No sé si lo puedan Poner Es Génesis 28 12 28 12 A ver si me lo Pueden poner Ahí o buscarlo Ustedes Ahí en su Biblia En sus teléfonos Si me hacen favor Dice Y soñó Jacob Y aquí una escalera Todo el mundo Diga escalera Escalera Que estaba apoyada En tierra Y su extremo Tocaba En el cielo Y aquí Ángeles de Dios Que subían Y descendían Por ella Verdad Entonces Si ponen Ahí el 13 Bueno No sé Todo el capítulo Este habla Y arriba Estaba Dios En lo alto Y le estaba diciendo Yo soy El Señor Jehová El Dios de Abraham Tu padre Y el Dios de Isaac Tu papá Y la tierra Que estás En la que estás Acostado Estaba acostado Ahí en una En una piedra Imagínense Esta de cabecera De ahí sacaron Una canción De allá De aquellos tiempos De piedra De ser la cama Y de piedra La cabecera Bueno Este La tierra En que estás Acostado Te la daré A ti Y a tu descendencia O sea promesas De Dios Verdad Allá en el En arriba De la escalera Al otro extremo De la escalera Muy bien Entonces pues Bueno Así que entonces Cuando despertó Jacob Ahí podríamos Seguir leyendo Pero nada más Se los voy a platicar Para no tomar Más tiempo Pero cuando Cuando despertó Jacob sintió Temor Y dijo Esta no es Sino casa De Dios Y puerta Del cielo Imagínense Casa de Dios Y puerta Del cielo Y resulta Que él estaba En pleno Desierto Ahí no había Absolutamente Nada Verdad Nada más Que Que estaba Viendo Había tenido Un sueño Verdad Pero era como Una especie De visión Que se iba A cumplir Con el tiempo Estaba viendo Algo que iba A suceder En el futuro Estaba teniendo Una Dios le estaba Anticipando Algo que iba A suceder Más adelante Verdad Ahorita Vamos Vámonos Que tanto Más adelante Pues hasta El tiempo De Jesús Hay un día En que Jesús Se encuentra Ahí en los evangelios Dice en el evangelio De Juan Uno cincuenta y uno Si me hacen favor Juan Jesús se encuentra Con un discípulo Una persona Que se llama Natanael Que va a ser Su discípulo Y Natanael Se asombra Mucho Él y le dice Tú eres El Mesías El hijo Del Dios viviente Y el Señor Le dice Porque el Señor Le dijo Cuando se lo presentaron A Natanael Le dijo Natanael Yo ya te conocía Te vi cuando Estabas orando Allá abajo De la higuera Y Natanael Se asombró Mucho Y le dijo Señor Tú eres El Mesías El hijo Del Dios viviente Y el Señor Jesús le dijo No hombre Si nomás Por eso Te asombras Tanto Vas a ver Las cosas Que van a pasar Disponte A ver Lo que va a suceder Le dijo De cierto De cierto Te digo De aquí En adelante Verás El cielo abierto Y a los Que Ángeles de Dios Que suben Y descienden Sobre el hijo Del hombre Le suena conocido Eso que está Diciendo Jesús Cuántos están Despiertos aquí Bueno pues lo acabamos De ver en el Versículo anterior En Génesis 28 12 Si se acuerdan La escalera Muy bien La escalera Quien es la escalera Pues si La escalera Es la fe Exactamente Es la fe Así es Verdad Vas a asombrarte De ver Como esa escalera Van a subir Y bajar Los ángeles Y van a estar Llevando cosas Trayendo cosas Como van a estar Subiendo Oraciones Y peticiones Y como van a estar Llegando respuestas Verdad Eso es lo que Le está diciendo Es una vía Digamos De hecho La escalera Si me apuras Un poquito Es el propio Jesús Porque Porque el Señor Dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mí O sea Pues quien es la escalera Realmente Si me están siguiendo Voltea Con el que está A tu lado Míralo fijamente A los ojos Y dile Estás despierto Estás aquí Sinceramente Si Me prometes Que estás aquí Si Muy bien Entonces Este Fíjate Pues que Que impresionante No Porque es tan relevante Esto y porque Tiene tanto que ver Con el tema De la fe Pues porque Miren más adelante El mismo Apóstol Juan En el libro De Apocalipsis En Apocalipsis Que es el último Libro de la Biblia Apocalipsis 3 20 Te dice Aquí yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Abriré la puerta De donde De tu casa Pues si Puede ser En los dos sentidos Puede ser la casa O el corazón Porque Porque nosotros Somos la casa De Dios Dice la Biblia Ahorita lo vamos a ver O sea Abres la puerta Entraré A ti Y voy a convivir Contigo Voy a estar contigo Voy a vivir Contigo Ahí en tu casa Eso es lo que Está diciendo El Señor Y eso es lo que Ha sucedido Con la mayoría De nosotros Quienes han abierto La puerta De su corazón Para pedirle A Jesús Que entre Amén Amén Y algunos Que no levantaron La mano Pues probablemente No han tenido La oportunidad Pero este día Lo van a tener Son personas Que a lo mejor Están llegando Por primera vez O tienen poco aquí Y este día Va a haber la oportunidad Lo vamos a hacer Fíjense lo que dice En Juan 14, 23 Que dice Juan 14, 23 Vamos a Dice Respondió Jesús Y le dijo El que me ama Mi palabra Guardará Y mi Padre Le amará Y vendremos A él Y que Y haremos Morada Haremos Casa En él Sabes que Y luego Más adelante Incluso Ahí en Verdad Cuando invitamos A Jesús A venir A vivir A morar En nuestro corazón Lo que llamamos La oración De fe Pues literalmente Se está cumpliendo La visión De Jacob En el desierto Verdaderamente Esta Pégate así En la panza Por favor O bueno Aquí en el corazón Más bien Verdad porque Verdad Este Esta es casa De Dios Y puerta Del cielo Si 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 Jesús Es la escalera Y Jesús Está en nosotros En donde Está la escalera Para llegar a Dios Para Para tener Ese contacto Y esa relación Con Dios A través A través De la fe Muy bien La ciudad Conchita Si O sea No sé Si te Impresiona Esto tanto Como a mí O sea Jacobo Está viendo Las cosas Externamente Pero nosotros Las estamos Viviendo Internamente La escalera Está en En mí La escalera Está en mi corazón Verdad Si yo lo puedo Creer Verdad Del ingrediente Activo De la fe Pues entonces No está muy lejos La respuesta Para tu vida Está muy cerca De ti Está en tu boca Y en tu corazón Está adentro De ti La respuesta Si tú tienes A Jesús En tu vida En tu corazón Pues las respuestas No están afuera De ti Las respuestas Están adentro De ti La prosperidad Está dentro De ti La sanidad Está dentro De ti La bendición Está dentro De ti La paz Y la confianza Y la seguridad Están adentro De ti No sé si me estoy Explicando Si estoy Estoy bien Si me estoy Me están siguiendo No lo estoy Durmiendo Entonces Decía yo Que Primero de Corintios 3.16 Primero de Corintios 3.16 Pues dice Literalmente Que nosotros Somos el templo O la morada Del Espíritu Santo Nada más Para corroborar Esto que yo Estoy platicando Mira si Si tú vas Aquí con los niños Aquí con tus niños Aquí atrás O con los niños De aquí Que están ahí Con Maggie Y tú les preguntas Que dónde Está Jesús No te van a contestar Que está en el cielo Yo te puedo apostar A que todos Y cada uno De ellos Te va a decir Dónde está Jesús En sus vidas Y te va a señalar Su corazón Eso es lo que Te va a decir Te reto A que ahorita Que vayas por ellos Les pregunto Dónde está Jesús Mijito O mijita Y bueno Vienes y me reclamas Si no te va a decir Que está en su corazón Está en su vida Porque ellos Están entendiendo A lo mejor cosas Que a lo mejor A nosotros Nos cuesta un poco Más de trabajo Entender Pero Pero eso te va a decir Que ahí está Jesús Y si Jesús Está ahí en mi vida En mi corazón Pues la puerta Del cielo La escalera Al cielo Está dentro de ti Este mensaje Se llama La escalera al cielo Voltea con el que está A tu lado Y pásale el brazo Bueno digo Si es una mujer ajena No lo hagas Pero por favor Si es alguien Dile Tú eres Tú eres Tú eres La escalera La escalera Al cielo Está en tu vida La escalera Al cielo Está en ti Tú eres la puerta Puerta de Dios Y la escalera Al cielo Ya dimos Alguna vez Un mensaje Parecido De que se llamaba La puerta De Dios Porque en realidad Las personas Que entran Al cielo Entran a través De ti ¿Quién las invitó? ¿Quién te invitó A ti que estás aquí? Pues esa es La puerta del cielo ¿Por qué? ¿Dónde más La podrías haber encontrado? ¿Si te das cuenta? ¿En algún Altro? En En el café Ahí con los Amigotes Con este Pues en donde Te los ibas a encontrar Digo por más Que quieras Allá tus compadres A tus amigos Y todo Pero La puerta Del cielo Está en esa Tú y yo Nos convertimos Nosotros Tú y yo En la puerta Del cielo Y la escalera Al cielo No hay gente Viene contigo Y te dice Oye tú que estás Tan cerquita De Dios ¿No te han preguntado Eso? ¿Tú que estás Tan cerca De Dios? ¿Si? ¿Si te ha tocado? Primero te criticaban Que eras un Fanático Y ahora te dicen Pues tú que estás Más cerca Por favor Dile al Señor ¿Por qué? Porque ahí está La escalera La conexión Cristiano ¿Verdad? Me dijo Pastor Pues claro que sí Y tú eres Hijo de Dios ¿Verdad? Me dijo Pues claro que sí Tú tienes al Espíritu Santo En tu vida Pues claro que sí Entonces para qué me hablas A mí a las dos de la mañana ¿Verdad? Y que le cuelgo ¿Verdad? O sea Porque la escalera La puerta La puerta al cielo Y la escalera De Dios Está ahí Está en tu corazón Y está en tu vida Eso eres tú Por favor Dile Sacude al que está Allá a tu lado Dile por favor Créelo ¿Verdad? Porque esa es la verdad O sea Es cierto Esa es una verdad Esa es una verdad Absoluta Entonces Pues ni duda Cabe ¿Verdad? Aquí el Aquí el asunto No es donde está La escalera al cielo Aquí el asunto Es de qué tamaño Está tu escalera Eso sí Pregúntale al del otro lado ¿De qué tamaño Estará tu escalera? ¿Verdad? Es una escalera Que llega hasta La presencia misma De Dios O es una escalera De estas Así de dos escalones Así para alcanzar Las cosas Ahí en el En el closet ¿De qué tamaño Está tu escalera? Si es la escalera Es la escalera De la fe Pues Pues de qué tamaño Está la escalera Tu escalera Si quieres Tú puedes decir Ouch Aquí en este En esta parte Puedes decir Wow ¿Verdad? Fíjate que La Biblia dice Que a todos Se nos ha dado Una medida de fe Porque es la presencia De Dios En nuestras vidas Obviamente Pero es nuestra responsabilidad Aumentarla Por eso En el libro De Romanos 10, 17 Dice que la fe Viene por el oír Y el oír Por la palabra De Dios O sea Todos tenemos Una medida De fe Pero es una Responsabilidad Tuya y mía Dejarla bien Chiquita O aumentarla De tal manera Que llegue Al cielo Mientras ¿Verdad? Entonces Hay personas Que tienen Sus escaleras De esas Telescópicas ¿Has visto De esas que Llegan? Pero luego Le avientas Así para todo Y alcanza ¿Si las has visto? Ay Mientras yo escribía Esto me estaba Acordando de una Pareja De aquí De la iglesia Antenoche Les hablaron Y les dijeron ¿Qué están haciendo? Y ellos dijeron Pues no Pues nada ¿Qué tienen que hacer Estos Dios? No pues tenemos Que ir a la oración Ciudadana Nada más Porque les tocaba Servir ahí No sé cuántos Hayan ido A la oración Ciudadana Pero de veras No saben De lo que se pierden Cuando no van Porque como decíamos Por ahí Algunas personas Me dijeron Que salimos Ahí en la televisión Haciendo algunas Declaraciones De una invitación ¿Nadie de aquí Vio ahí Esas noticias? Si Pueden levantar Su mano Ahí los que vieron Ok Y decíamos Muchas gracias Decíamos Cuando una persona Ora sola Pues se está Edificando a sí mismo Está aumentando La escalera Pero cuando ora Con su pareja Con su esposo Su esposa Está edificando Su matrimonio Cuando ora En familia Pues se está Edificando a la familia Pero cuando ora En una oración Ciudadana Está edificando La ciudad Está edificando El estado Está edificando La nación ¿Verdad? Ahí estuvo Ahí Benito Una participación Estuvo orando Estuvimos orando Por todo ¿Verdad? Por todo Por todo Pero por favor Mira Deja Aprovecho ahí Bien rápido Y no es regaño ¿Verdad? Pero este Pero Pero si tú No eres parte De la solución Entonces eres parte Del problema Nos quejamos Y nos quejamos Y nos quejamos De la situación Y de cómo están Las cosas Y de la violencia Y todo ¿Y qué estás haciendo tú Que tienes el poder Para cambiar las cosas? Porque si la escalera Está en tu vida Si el ingrediente De la fe Es el que vaya Nada más Tú lo tienes Porque la gente Que está afuera No lo tiene Y tú no estás Orando Y tú no estás Haciendo nada Y tú no estás Clamando por la ciudad Y tú no estás Intercediendo por los demás Pues entonces La pregunta es Pues para qué quieres Lo que se te ha dado O sea En qué lo estás Empleando Si me estoy Explicando Sabes que este Dice la palabra Dice que por la bendición De los justos O de los rectos La ciudad será Engrandecida Pero déjame decirte Desafortunadamente Las cosas están Como están Porque la iglesia Está como está O sea Hubo Vi a unos de ustedes Que se fueron a pie Al poliforum Y de veras Los felicito Y le doy gracias A Dios Por sus vidas Y otros que tenemos Todas las facilidades Para ir Y estar ahí Un par de horas Orando por nuestra ciudad Y nuestro estado Pues no lo hacemos Es una desgracia Es una desgracia Si lo que tú Y yo no oremos O no clamemos O no intercedamos Nadie más lo hará Nadie más lo hará Dios no va a mover Un dedo Si nosotros No lo declaramos Y no lo decretamos Y no lo establecemos Y no se lo hacemos llegar ¿Por qué? Ahorita en la mañana Estábamos viendo esto Pues porque Dios Hizo la creación Hizo la tierra Y todo Forma al hombre Y lo dejó ahí Y lo dejó como administrador Y le dijo Tú eres el Verdad Ahí el El responsable Y el encargado Las cosas están Como están Pues porque nos hemos Vaya No hemos hecho Lo que deberíamos De estar haciendo O de haber hecho Pero la oración Lo cambia todo Lo transforma todo Por eso Y la oración de fe Obviamente La oración de fe Verdad La oración del justo Puede mucho Necesitamos hacer crecer Nuestra fe Acuérdate que el día Que recibimos al Señor Nuestro espíritu Instantáneamente Es transformado Es apto Y es acepto Delante de Dios Pero nuestra mente Nuestros pensamientos Nuestro estilo de vida Y nuestro cuerpo Vaya lo que es La mente y el cuerpo Pues entonces Tienen que ser A través de un proceso La mente Tiene que irse Acomodando A las cosas espirituales Puesto que antes Estaba nada más Enfocada En lo puramente carnal A lo mejor Me estoy desviando Pero déjame decirte De este hombre De esta pareja Que ayer Antierro les llamaron Y me dijeron ¿Qué van a hacer? Pues nada más esto No me encárguenselo A alguien por favor Y por favor Vénganse Porque les tenemos Todos los gastos Pagados En un viaje A la Riviera Maya Primero Este Por tierra Y luego En un yate Entonces Pues por favor Vénganse por favor Porque este Ya están los boletos Comprados No los dejen Desaprovechar Este Es la segunda vez Que les pasa esto En seis meses Hace poco Él tenía Una necesidad De una camioneta Tenía un presupuesto Y una camionetita Vine y le ofrecían Una camionetota De esas Nuevecita Este Realmente sin uso Y se la dieron En el mismo precio Que él tenía Para una camioneta Mucho más modesta Y más sencilla Entonces Yo me pregunto ¿De qué tamaño Está? Este Son gente Tremendamente fiel No A ellos no les gusta mucho Que verdad Estará adelante Pero están siempre Siempre fieles Siempre ahí Entonces La pregunta es ¿De qué tamaño Estará La escalera De ellos? Hay un personaje En la Biblia En el Antiguo Testamento Que se llama Está muy sencillo Está en Primera de Crónicas 4.10 Pero este hombre También tenía una escalera De esas telescópicas Se llamaba Javes Primera de Crónicas 4.10 ¿Qué dice Primera de Crónicas 4.10? Me lo podrán poner ahí O buscarlo tú Dice E invocó Javes Al Dios de Israel Diciendo Oh Si me dieras bendición Y ensancharas Mi territorio Y si tu mano Estuviera conmigo Y libraras de mal Para que no me dañe ¿Y qué pasó? Y le otorgó Dios Lo que pidió No sé si te fijas Pero en un solo Versículo Sucedió todo esto Un solo versículo Ni siquiera dos O sea De qué tamaño Estaría la escalera De este hombre La escalera Esa de la fe ¿Cómo la tendría? Que nada más Por esa declaración Que hizo Inmediatamente Inmediatamente En el otro extremo De la escalera Dios Escuchó Y le respondió Inmediatamente Si me estoy Si me estoy explicando De qué tamaño Está nuestra escalera Porque nosotros Pues está En nuestra mano Realmente Entonces ¿Cuántos aquí Quieren que les conteste Así como a Javes Dios? Dios Bueno Pues entonces Pero Entonces Hay hombres Que dicen Voy a terminar Hay hombres Que dicen Bueno pues es que Yo tengo fe En mí mismo Tengan fe En ustedes mismos ¿Verdad? Pero la pregunta Es ¿Y la escalera? O tengo fe En la economía Y la escalera O tengo fe En Sangoloteo Y la escalera O en el santo Niño de Atocha Etcétera, etcétera ¿Verdad? O sea Pero la escalera ¿Dónde está la escalera? Al cielo O sea No hay escalera Es extraordinario Lo que Dios Ha hecho contigo Y conmigo De permitirnos Tener instalada En nosotros mismos Una escalera Que llega Al cielo Realmente Así que entonces Así que entonces Nada más Te voy a decir Hay maneras De extender Tu escalera ¿Cuántos quieren Extender su escalera Al cielo? ¿Hay alguien aquí Que la quiere? Bueno Los consejos Que le puse Cinco cosas Espero que no se ofendan Porque están Tan básicas Que este A lo mejor Los niños De allá de Magui Se carcajearían ¿Verdad? Con lo que vamos Les voy a decir Pero miren Aquí Aquí les van Las van a Pero si se las digo Las van a atender Las van a cumplir Las van a seguir De veras Lo prometen No pues nada más Oigo unos Unos cuantos Si es así Nada más Fíjense Por favor Haz una costumbre El congregarte Haz una costumbre Del congregarte Porque la fe Viene por el oír Y el oír Por la palabra de Dios Entre más Mensajes Y entre más Escuchas De la palabra de Dios Pues va Más va a estar Aumentando tu fe Más se va a estar Ensanchando Y quiero decir Extendiendo la escalera Haz una costumbre Del congregarte Haz una costumbre Del congregarte Hay algunos Que les Cristianos Que le dicen Los ovnis Si sabes por qué Son Son objetos Dominicales No identificados Porque dice Quién es ese Vendrá por primera vez Pues a lo mejor ¿Verdad? O sea No los reconoces ¿Verdad? Entonces Por favor Haz una costumbre Del congregarte Es una Es una costumbre Digo decir Hazlo costumbre Vaya No es una costumbre No es un acto religioso Pero Pero hazlo Que sea ya Que no Que sepas que no ¿Verdad? Este mi pastor Allá nuestros pastores Richard Y Fonda Andan de vacaciones En quién sabe dónde ¿Verdad? Ahí en una playa Y de repente el domingo Se levanta Richard Bien temprano Y le dice ¿A dónde vamos a ir? ¿A qué iglesia vamos a ir? Y ella le dice Pero Richard Estamos de vacaciones ¿Y qué? O sea ¿Qué tiene eso que ver? O sea Nosotros tenemos que ir A la iglesia O sea Pues porque Desde niño ¿Verdad? O sea Siempre Se le hizo ya Una O sea Como una costumbre Pues haz así ¿Verdad? Que no haya peros De que si Llovió Que si no Llovió Que si hizo calor Que si hizo frío Que si llegó La Vieja del otro día Día O cualquier cosa ¿Verdad? Por favor Deja todo eso Porque es Hazlo Porque es la Es la manera En verdad De estar Recibiendo Y estar creciendo Y estar alimentándote De la palabra de Dios Número dos Lee Escudriña tu Biblia Diariamente 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 Número tres Ora Permanentemente Constantemente Dice el apóstol Pablo Oren sin cesar O sea Que no Tu oración No tenga Punto Final En el nombre De Jesús Amén Punto No, no, no Que sea una coma Para que más al ratito Estés otra vez Orando Y alabando Y bendiciendo A Dios Hazlo de eso También como un estilo De vida tuyo Número cuatro Júntate con los que Te comunican O te contagian Fe Deja de escuchar A los incrédulos Por favor Algunos Dicen Es que yo no puedo Dejar a los compadres Pues tráetelos Obviamente Verdad Esa es la solución Es que me cuesta Trabajo Dejar a la familia Pues tráetela Tráetela Verdad Porque es por su propio Bien Es por su propio Provecho No es Este no es una Cuestión religiosa Este no es un lugar Así de rituales Es un lugar Donde venimos a crecer En el conocimiento De Dios Y hacer aumentar Nuestra fe Extender Nuestra escalera Hasta el cielo Verdad De eso se trata Y número cinco Por favor Ve a todas Como Hugo Sánchez No sé si hayan oído Hablar de Hugo Sánchez Las nuevas generaciones Pero era Fue un Un ídolo Verdad Chuy me platicaba O no sé quién Me decía hace rato Este pero Pero Fue tremendo Probablemente El mejor Futbolista mexicano Que ha habido Este Porque anotaba Tantos goles Pues porque iba a todas Unas las anotaba Y otras no Verdad Pero el chiste Está que Verdad Como Baby Ruth En el Baseball Verdad Todos los Conrones Que anotaba Si pero Se poncho Como diez mil Ve a todas Ve a todas Por ejemplo El encuentro De varones De la próxima Semana Verdad Dios Dios te va a estar Ahí llevando De sorpresa Tras sorpresa Y una última Y una última cosa Que dice la palabra Ya con esto Termino Estoy Estoy En el Tiempo Dice Fíjense Hay una Preocupación Que Dios Tiene Tú crees Que Dios Se preocupe Tú crees Que Jesús Tenga Preocupaciones Hay una Que está Escrita En la Biblia Que dice Y cuando Venga El Señor Jesucristo Hallará Fe En la Tierra Encontrará Fe En la Tierra Esa 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 Eso Está Si lo Quieren Ver Este Bueno No 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 Tengo Aquí Lo Buscas Por Favor Hallará Fe En la Tierra Y Sabes Que Mi Función Principal Como Pastor De Esta Congregación Es Infundir Fe En Ti Es Despertar Fe En Ti Es Que Tú Tengas Fe Entonces Por Favor No Me Hagas Quedar Mal Con El Señor Cuando Venga El Señor Que Encuentre fe En todos Nosotros Por Favor Dile Así Como Suplicándole Al que Está A tu Lado Dile No Vamos A hacer Quedar Mal Al Pastor Verdad No Vayamos A hacer Quedar Mal Al Pastor Vamos A tener La 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 Fe De Dios La Fe No No Solo Fe En Dios Si No Dice La Biblia La Fe De Dios La Fe Para Crear Cosas La Fe Para Mover Montañas La Fe Para Sanar Enfermos La Fe Para Bendecir A Otros La Fe Para Salvar Y Para Levantar Nuestra Ciudad La Fe Suficiente Para Para Animar Y Para Edificar A Los Demás La Fe Para Bendecir A Nuestros Hijos Y De Hacer De Ellos Mejores Personas Y Que Las Generaciones Después De Nosotros Sean Mucho Mejor Que Nosotros La Fe La Fe Para Vencer La Fe Para Vencer Ese Es 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 La Situación Ese Es 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 El Mensaje De Este Mes Despertar Crear Levantar Que Tu Fe Empiece Allí A Una Fe Una Fe Correcta Una Fe Centrada En El Señor Jesús Que Empieces A Ver De Todo Lo Que Tú Eres Capaz Con Fe Con Fe Lo Podemos Todo Sin Fe Estamos Perdidos Estamos Perdidos Entonces Somos Tú Yo 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 Declaro Y Decreto Esta Mañana Que Tú Y Yo Somos Hombres De Fe Somos Hombres De Fe Que La Fe Nos Sostiene Ahí Que Nos Sostenemos Yo Como Viendo Al Invisible Como Sucedía Con Abraham Que Le Creyó A Dios Y Le Fue Contado Por Justicia Que Tú Y Yo Somos Varones Y Mujeres Mujeres Y Fe Cuando Te Pregunten Quién Eres Tú Yo Soy Un Hijo De Dios Soy Un Hombre Lleno De Fe Fe Suficiente Para Mover Montañas Fe Para Crear Cosas Fe Para Bendecir Gente Fe Para Crear Circunstancias Fe Para Poner Las Manos Sobre Los Enfermos Y Que Estos Sanen Fe 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 Te Puedes Levantar Tu Mano Ahí Si Tú Dices Yo Me Comprometo Yo Eso Es Lo Que Yo Soy Soy Un Hombre De Fe Soy Una Mujer De Fe No Va Decaer Mi Fe Por Ninguna Circunstancia Ni Ninguna Adversidad Ni Ninguna Situación Voy A Salir Adelante Y Yo Voy A Ser Premiado Por Mi Fe A Final De Cuentas A Final De Cuentas Papá Dios Te Damos Muchísimas Gracias Por Estos Hijitos Hijitas Tuyas Señor Tu Bendición Sobre De Ellos Señor La Fe Tuya Señor Que Llena Nuestros Corazones Nuestros Pensamientos Salimos De Aquí Señor Señor Y No Se Nos Va Olvidar Este Mensaje Va A Quedar Grabado En Nuestros Corazones Que Por Fe Caminamos Por Fe Vivimos Por Fe Logramos Por Fe Alcanzamos Por Fe Vencemos Por Fe Señor Llegamos A La Meta Señor Te Damos Muchísimas Gracias Por Esta Fe Que Se Incrementa En Nuestros Corazones Y En Nuestras Vidas Señor En El Nombre Poderoso De Jesús En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Y Amén Amén Un Aplauso Al Señor Bien Fuerte Vamos A Los Varones Que Sientan En Su Corazón Asistir También Al Encuentro De La Próxima Semana Se Apuntan Ahí Por Favor Dios Los Bendiga Mucho Mucho A Todos Bendiciones Con Bendiga Perdida Orduto Gracias.